La dictadura de Daniel Ortega mantiene la imposición de un estado policial con la militarización de las calles de Managua y la persecución contra opositores y manifestantes en diferentes ciudades del país. En Matagalpa fue detenido el militar en retiro Alfonso Morazán, acusado por supuesto homicidio frustrado, secuestro, tráfico de drogas y otros delitos. El activista Yasser Morazán, su hijo, sostiene que la detención de su padre es una represalia del régimen contra los familiares de críticos y opositores. La represión policial y los paramilitares mantienen en estado de asedio a la isla de Ometepe, del lago Cocibolca. Habitantes de la isla relataron a Confidencial cómo la policía y grupos encapuchados han impuesto el terror y la persecución, ahuyentando a los pocos visitantes que aún llegaban a la meca turística. Al menos 11 isleños han sido detenidos y trasladados a cárceles de Rivas y Managua. El Comité Proliberación de Presas y Presos Políticos documentó que 558 nicaragüenses permanecen en las cárceles del país como represalia por su participación en la protesta cívica. De estos, 375 están siendo procesados bajo acusaciones de presunto terrorismo y otros delitos y 36 ya han sido condenados. Mientras tanto, ningún policía o paramilitar ha sido detenido o procesado por su responsabilidad en el asesinato de más de 300 ciudadanos, más de 2.000 heridos y 30.000 exiliados. La Comisión denunció que los presos políticos han desarrollado diferentes padecimientos por las pésimas condiciones de su encierro, incluyendo hongos en la piel, un caso de ceguera y agravamiento de enfermedades crónicas. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH demandó al gobierno que establezca una fiscalía especial para investigar los crímenes de la represión y los hechos de violencia, que han dejado al menos 325 muertos y más de 3.000 heridos desde abril pasado. El GIEI advirtió la falta de transparencia e independencia de la justicia en Nicaragua y su falta de colaboración con las investigaciones independientes. La propuesta fue respaldada plenamente por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. En ningún momento nosotros nos hemos negado a desplazarnos o a la fiscalía a tener acceso a la información. Al día de hoy el Estado de Nicaragua no nos ha dado copia de ningún expediente. Acá lo que hay es una... hay casos donde las personas no son puestas a disposición de un juez en tiempo razonable, se hacen accionamientos en horarios que no corresponden según la ley, no se respeta la oralidad y la publicidad de los juicios orales. Muchos acusados son presentados como culpables en escenas donde ya parecen responsabilizados de antemano, vulnerándose el principio de inocencia. Muchas de las familias que sí fueron a reclamar justicia, la respuesta que reciben el Ministerio Público es tráigame los testigos, tráigame las pruebas. A las propias víctimas les piden esto. No se ha procesado la escena del crimen en numerosos hechos. En muchos casos no se recuperaron los proyectiles que impactaron a las personas y que causaron sus muertes. Entonces la pregunta válida es, ¿el Ministerio Público está interesado en realizar procesos judiciales de acuerdo a estándares internacionales? Bueno, parece que no. Esta es la sensación que realmente tenemos nosotros y creo que es generalizada en la sociedad nicaragüense y bueno, creo que tenemos la obligación de decirlo. El GIE considera que ante la demostrada ausencia de garantía de una actuación independiente y objetiva del sistema penal, el Estado debería establecer de forma urgente una Fiscalía Especial para investigar los hechos de violencia. La Fiscalía Especial debería ser creada mediante una ley o conforme lo contempla el propio artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público como forma, y abro comillas, de garantizar la independencia de los fiscales en la investigación y ejercicio de la acción penal. Cierro comillas. Una primera idea importante es que la reparación es una responsabilidad estatal. La reparación no puede ser una responsabilidad de empresarios o de gente solidaria que da fondos para reparar. Es una responsabilidad del Estado. Es que la reparación forma parte de un proceso mayor y que no puede haber reparación si es que no se da con verdad, con justicia penal y con garantías de no repetición. Es parte de un proceso más integral. De ninguna manera se puede aceptar que la reparación puede ser como una moneda de cambio frente a impunidad. En Brasil, hoy se celebró la segunda vuelta electoral entre el ultraderechista Jair Bolsonaro contra el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Todas las encuestas pronosticaban el triunfo de Bolsonaro, un exdiputado y exmilitar que amenaza con imponer un régimen de corte fascista en la nación de mayor peso en la América Latina. En México, unos 7.000 migrantes continúan su caravana hacia Estados Unidos, mientras el Departamento de Defensa estadounidense anunció la ampliación de su asistencia militar en la frontera con México. El presidente Donald Trump amenazó con enviar al ejército para responder a la llegada de la caravana. Actualmente, unos 2.200 efectivos permanecen en la zona, principalmente en el estado de Texas. De vuelta en Nicaragua, el embajador de Taiwán, Jaime Wu, negó que su delegación diplomática o alguna otra instancia del gobierno de Taiwán haya conversado con el gobierno de Ortega para comprar el equivalente a más de 280 millones de dólares en bonos de la República. Confidencial reveló con base a dos fuentes diplomáticas que tuvieron acceso a altas autoridades del gobierno, que Taiwán compraría los 9.035.6 millones de córdobas en bonos emitidos para cubrir la caída de los ingresos del gobierno, ocurrida durante la crisis económica provocada por la crisis política. El diplomático negó la operación, mientras la dictadura sigue buscando un socio que con la compra de bonos le permita oxigenar las finanzas públicas hasta abril de 2019. El Fondo Monetario Internacional inició su visita técnica para evaluar el estado de la economía nicaragüense. La primera reunión se realizó en las instalaciones del Banco Central de Nicaragua, con acceso limitado a los medios del régimen. La visita ocurre en un momento en que la economía nacional enfrenta una severa crisis, como consecuencia de la crisis política por la represión oficial que suma 325 muertos. Se espera que el FMI y el gobierno establezcan ajustes que incluyen un examen exhaustivo para valorar la sanidad de la economía y definir directrices de estabilidad. La visita concluirá el 30 de octubre. El gobierno lanzó una nueva campaña de ataques contra el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Baez, a través de los medios de comunicación oficialistas. El ataque conmina al obispo a salir del país y exiliarse, o ser procesado por la justicia por presuntos delitos penales. La campaña de amenazas se originó en un supuesto audio, en el que el obispo se refiere a la protesta cívica contra el régimen, que Ortega y Murillo califican como una conspiración golpista de la Iglesia Católica. El hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo, llamó golpista asesino al obispo, y los ataques se extendieron contra Monseñor Rolando Álvarez, vocero de la Comisión de Mediación de la Iglesia. Monseñor Baez agradeció el respaldo unánime de la Iglesia y la sociedad civil ante los ataques, y aseguró que continuará ejerciendo en Nicaragua el ministerio que la Iglesia le ha confiado. Este domingo, los ciudadanos colmaron la Catedral de Managua para participar en una misa en apoyo a Monseñor Baez. Ellos como mediadores han estado bien, están al lado de la justicia con el pueblo. Al finalizar el evento, plantaron en los alrededores del templo cruces que simbolizan a los caídos por la represión del régimen.